¡Y todos ponen con las palmas! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bien quiere premio! ¡Saben donde estén las alas! ¡Aplausos! ¡Los dicen que la mano está arriba! ¡Abajo! ¡A un lado! ¡A lo largo! ¡Atrás! ¡A la vez más rápido! ¡Arriba! ¡Abajo! Estamos con nosotros, estamos felices Queremos comer el arroz, como el ángel con usted Aizando las manos, damos un aplauso ¡Y todos recudimos! ¡Como la luz dice! ¡Todos para abajo! ¡Todos para arriba! ¡Combriendo los hombros! ¡Vamos la barriga! Aizando las manos, damos un aplauso ¡Y todos recudimos! ¡Como la luz dice! ¡Hagan una red! ¡Todos son mi hija! ¡Combriendo los hombros! ¡Como la barriga! Aizando las manos, damos un aplauso ¡Y todos recudimos! ¡Como la luz dice! ¡Ahí te trae los premios! ¡Están diciendo que hay dos poquitos premios para los que estén en este lugar! ¿Ustedes ven? ¿Qué pasó? Los que también no alcanzan el premio También pueden comprar su chicle gigante También pueden comprar su camarita, únicamente 20 pesos También pueden comprar su póster de ratón, 20 pesos También pueden comprar su chicle gigante, 10 pesos Pueden comprar su chicle gigante, 20 pesos ¿Cuánto cuestan 20 pesos? Sus camarita de 20 pesos, un póster de 20 pesos ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Estamos subiendo la pata! ¡A la derecha! A la derecha! ¡Como la derecha!